Bienvenidos a Antropokerito. En este vídeo vamos a ver cuáles deberían ser, en nuestra opinión, las comunidades autónomas de España. Como ya sabréis todos, España en la actualidad está conformada por 17 comunidades autónomas. Estas se instauraron entre 1979 y 1983, poco después de la promulgación de la Constitución Española del 78. En realidad, se establecieron agrupando las provincias creadas en 1833 con la reforma territorial de la francesado Javier de Burgos. Así que, como vemos, la división territorial en las actuales provincias y comunidades autónomas es bastante reciente. Y, aunque en algunos casos pueda estar bien, en otros creemos que es muy mejorable. En nuestra opinión, las comunidades autónomas deberían, como mínimo, estar basadas en los reinos del Antiguo Régimen. ¿Reinos del Antiguo Régimen? Sí. En el Antiguo Régimen, dentro de España, había distintos reinos, formados a través del proceso de la reconquista. ¿Y cuáles fueron esos reinos? Bueno, vamos a verlos uno por uno. Galicia. Galicia fue uno de los reinos del Antiguo Régimen. Aunque casi siempre estuvo unido a León, en ocasiones fue un reino independiente. Por ejemplo, durante los primeros años de Ordoño II, durante la totalidad del Reino de García II de Galicia, o durante el reinado de Urraca I de León y su marido Alfonso I de Aragón, cuando los gallegos se rebelaron y proclamaron rey de Galicia al hijo de Urraca, el niño rey Alfonso Raimúndez. Además, Galicia tiene una unidad geográfica y cultural, con su propio idioma, el gallego, y unas fronteras muy parecidas a las actuales. Por tanto, la actual comunidad autónoma está muy bien, así como su capital, Santiago de Compostela. Lo que sí habría que cambiar es el nombre, que debería ser el de Reino de Galicia, tal y como propuso el Partido Galleguista, que, además, en 2006 dijo que Galicia era un reino, cuyo rey era Juan Carlos I. Asturias y León. Asturias fue el primero de los reinos que se formaron durante el medio español. Fue fundado en el año 718 por don Pelayo y tras él gobernaron los reyes de Asturias, hasta que en el 910 el reino se transformó en el Reino de León y continuó expandiéndose. León abarcaba también Galicia y Castilla, así como el norte de Portugal. Pero, como los tres serían reinos propios, los vamos a excluir, quedándonos con el núcleo de León, esto es, las provincias de León, Zamora y Salamanca, donde, junto a Asturias, se desarrolló el idioma y la cultura asturleonesa. En la actualidad, estas tres provincias forman parte de la comunidad de Castilla y León, junto con otras seis provincias castellanas. Pese a que León fue una de las regiones clasificatorias de 1833 y pese a que durante siglos fue el reino más importante de España. Y pese a las reivindicaciones leonistas, como las del Partido Unión del Pueblo de Leones. Por todo ello, defendemos que las tres provincias constituyan su propia comunidad autónoma, el Reino de León, y con capital en León. Asturias siempre formó parte del Reino de León, con quien comparte historia, lengua histórica y cultura. Pero en 1388 fue separada de León para crear el Principado de Asturias, título que el rey Juan I concedió a su heredero, Enrique III, y a la esposa de este, Catalina de Lancaster. Tras ellos, el título quedó vinculado a los herederos al trono, hasta la actualidad, donde la princesa Leonor es la princesa de Asturias. Además, Asturias fue un reino, con Oviedo como capital, por lo que proponemos que siga siendo una autonomía, con su nombre actual, el Principado de Asturias. Castilla y Toledo. Tras disolver Castilla y León, proponemos que las seis provincias castellanas se unan con Cantabria para formar el Reino de Castilla, con capital en Burgos. Cuando uno escucha el Reino de Castilla, puede pensar en muchas cosas distintas. Pero el Reino de Castilla, sensustricto, era este, derivado del antiguo condado de Castilla, que ocupaba la parte oriental del Reino de León, y con sus orígenes en Cantabria y la comarca de las Merindades. Cantabria no solo es Castilla, es el origen de Castilla, desde donde se expandiría hacia el sur, igual que Asturias es el origen de León. Con la salvedad de que Cantabria nunca fue un reino ni principado. Siempre formó parte del Reino de Castilla. En cuanto a Castilla la Nueva, es cierto que es la expansión de Castilla hacia el sur. Pero, desde el inicio formó un reino propio, el Reino de Toledo, heredero de la Taifa de Toledo, que, aunque estuvo siempre unido al de Castilla, era un reino distinto, igual que Galicia era un reino distinto de León. Aun así, se podrían unir los dos reinos, pues comparten historia y cultura. Pero nosotros creemos personalmente que es mejor dejarlos separados para vertebrar mejor el territorio. Tener dos reinos con tamaños más medianos, Castilla y Toledo, y con dos capitales distintas, Burgos y Toledo. La Rioja, aunque formó parte de Castilla y de la región de Castilla la Vieja, se une a Navarra en nuestra propuesta, por motivos que ahora aclararemos. Navarra. En nuestra propuesta se formaría el Reino de Navarra, uniendo la actual Comunidad Foral de Navarra con las tres diputaciones forales vascas y con la actual Comunidad Autónoma de La Rioja. Esto puede que sea lo más polémico de nuestra propuesta, pero tiene su explicación. Para empezar, desde un punto de vista de equilibrio territorial, una Navarra uniprovincial es demasiado pequeña. Lo mismo con La Rioja y con las tres provincias vascas, que aún juntas tienen un territorio muy pequeño. Uniendo las cinco provincias sí se conseguiría una región lo suficientemente grande. Además, las cinco provincias forman una unidad geográfica, la Cuenca Alta del Ebro, a la que pertenecen la mayor parte de Navarra, La Rioja y Álava, Mientras que Vizcaya, Quipuzcoa y el norte de Navarra son la salida al mar y el puerto natural de la región, al estar muchísimo más cerca que Tortosa. También forman una unidad cultural. Por un lado, los nacionalistas vascos defienden la unión de Euskadi y Navarra, pues en ambas se habla el euskera, especialmente en el norte. Por el otro lado, se sabe que en el pasado se habló en estas tierras navarro, una lengua romance emparentada con el aragonés, con la que forma el navarro aragonés. Esta lengua se hablaba también en La Rioja. De hecho, en la actualidad se cree que las glosas emilianenses encontradas en el monasterio riojano de San Millán de la Cogoya no fueron escritas en castellano, como se pensaba, sino en navarro aragonés, en su variedad riojana. También hay glosas en euskera, lo que junto con la toponimia de la zona y episodios históricos como la fazaña de Hoja Castro, demuestran que la euskera sí se hablaba en La Rioja. Es cierto que en La Rioja no se habla euskera en la actualidad, pero tampoco se habla en gran parte de Navarra, donde ni siquiera es cooficial y no pasa nada, no hay ningún conflicto ni imposición. Pero bueno, a nosotros el equilibrio territorial, la unidad geográfica y la unidad cultural nos dan igual. Lo único que nos importa es la historia. Y desde un punto de vista histórico, es innegable que La Rioja formó parte de Castilla muchísimo más tiempo que de Navarra. Ahora bien, creemos que es un error tener en cuenta solamente la duración temporal y no fijarnos en otras cuestiones, como la importancia relativa. Desde este último punto de vista, podemos ver que La Rioja fue una zona periférica de Castilla, al ser fronteriza y estar en el Valle del Ebro. En cambio, La Rioja fue importantísima para los reyes pamploneses, especialmente por la ciudad de Nájera, que llegó a ser la capital del reino, conocido como Reino de Pamplona Nájera. Además, en el monasterio de Santa María la Real de Nájera están enterrados reyes pamploneses y navarros, tan importantes como Sancho II, García III, Sancho IV y Sancho VI. Y con las provincias vascas sucede un poco lo mismo. Aunque fueron castellanas, fue el rey navarro Sancho VI el que fundó San Sebastián, capital de Guipúzcoa y puerto tradicional de Navarra. Además de Vitoria, capital de Álava y de Treviño, en el actual enclave burgalés. El nombre de la nueva región sería el de Reino de Navarra, por ser este el más histórico e inclusivo, ya que tanto Pamplona como Nájera se refieren a ciudades y Euskadi se refiere a un nacionalismo moderno, que no es compartido por todos. Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca Sobre los territorios de la antigua corona de Aragón no hay mucho que decir, pues están bien como están. Aragón fue un reino forjado con la unión de los condados de Aragón sobre Arbe y Ribagorza y la expansión de Alfonso I por la cuenca del Ebro. Más tarde se uniría con el condado de Barcelona para formar la corona de Aragón, una corona bajo la cual había distintos reinos, siendo Aragón uno de ellos. Cataluña fue un principado de la corona de Aragón, con instituciones propias y estatus idéntico al de reino. Nace de la agrupación de distintos condados catalanes que se fueron uniendo a lo largo del tiempo. Valencia y Mallorca fueron otros dos reinos de la corona de Aragón, conquistados por Jaime I el Conquistador, y en ambos casos con precedentes históricos durante el periodo de los reinos de Taifas, al igual que el reino de Toledo. Los cuatro reinos conservaron sus instituciones hasta la llegada de los Borbones, cuando las perdieron y se anexionaron a la corona de Castilla. Nosotros proponemos que recuperen sus nombres históricos. Reino de Aragón, Principado de Cataluña, Reino de Valencia y Reino de Mallorca. Murcia. Sobre Murcia también hay poco que decir, pues está más o menos bien. Murcia fue un reino de Taifa muy importante durante la época musulmana y después, con su conquista, fue un reino de la corona de Castilla. Es cierto que era más grande que en la actualidad, pero el problema es que las actuales provincias son una chapuza. De manera que territorios históricos murcianos ahora pertenecen a la provincia de Albacete. Pero claro, si añadimos Albacete a Murcia, como se dice en las regiones de 1833, tendríamos el problema contrario. Territorios históricos toledanos o castellano nuevos se añadirán a Murcia. También se podría estudiar incluir territorios del sur de Alicante en Murcia. Para hacer una buena división habría que estudiar municipio a municipio. Pero bueno, de momento, mientras no se plantee una reforma del sistema de provincias, proponemos que Murcia se quede tal cual, cambiando eso sí el nombre al de Reino de Murcia. Badajoz. Extremadura es un caso peculiar, pues, a diferencia del resto, Extremadura no fue ni un reino ni un principado ni de la corona de Castilla ni de ninguna otra. La parte occidental fue parte del Reino de León, mientras que la parte oriental fue castellana, del Reino de Toledo. Pese a ello, Extremadura forma una unidad geográfica y cultural propia desde hace mucho tiempo, pues ya aparece como provincia de Extremadura en 1390 y desde siempre ha tenido una personalidad única. Además, aunque no fue un reino de la corona, sí que tiene antecedentes históricos, pues sí existió durante siglos el Reino Musulmán de Badajoz, que fue además una de las taifas más poderosas y ricas. Cuando Alfonso IX de León y Galicia conquistó Badajoz y el oeste de Extremadura, añadió el título de Rey de Badajoz a su titulatura. Además, a lo largo de la Edad Media se siguió hablando del Reino de Badajoz, para referirse a la zona. Y se sabe que Alfonso X quiso dejar en herencia a su hijo Juan los reinos de Sevilla y Badajoz, como rey vasallo de Castilla y León. Su testamento no fue respetado, pero esto nos confirma que efectivamente Badajoz sí se llegó a ver como un reino. Por todo ello, y aunque el título de Rey de Badajoz no esté entre los títulos del Rey de España, proponemos que se arregle este error histórico y que Extremadura pase a ser el Reino de Badajoz. Andalucía. La actual Andalucía se conquistó en distintas fases. En una primera fase, Fernando III conquistó el Valle del Guadalquivir, estableciendo tres reinos distintos, Córdoba, Jaén y Sevilla. Posteriormente, Alfonso XI conquistó el Reino Medirí de Algeciras, añadiendo el título de Rey de Algeciras a la corona, aunque el reino no se consolidó dentro de la corona. Gibraltar sería conquistado en tiempos de Enrique IV, quien se proclamaría Rey de Gibraltar, aunque, como ya sabréis, en la actualidad es un territorio británico de ultramar. Por último, el Reino Nazarí de Granada sería conquistado por los Reyes Católicos. De manera que, de acuerdo con los antiguos reinos, Andalucía, en la actualidad una única comunidad autónoma, sería fragmentada en como mínimo cuatro, si ignoramos Algeciras y Gibraltar. Personalmente, creemos que tanto Granada como Sevilla y sobre todo Córdoba merecen ser capitales de reinos, dada su gran historia, y es cierto que la actual Andalucía es demasiado grande, tanto en tamaño como en población, por lo que esta división podría ser beneficiosa. Jaén quedaría como un reino uniprovincial, pero es que así lo quiso Fernando III y es uno de los títulos del rey, no es algo que nos inventemos nosotros. Así que en principio así podría quedarse, de manera que tendríamos los reinos de Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada. La figura del Reino de Gibraltar podría usarse para dar una gran autonomía a Gibraltar, en el hipotético caso de que se recuperase y tocase negociar con la población que allí vive. Canarias. Otro de los reinos de los que no hace falta decir mucho es Canarias. Pues se quedarían como ahora, pero con el nombre de Reino de las Islas Canarias. Portugal. Pese a que Portugal no forma parte de España desde hace siglos, sí que fue un reino de España en el pasado, y frecuentemente se ha hablado de una posible reunificación. En el hipotético caso de que esto sucediese, Portugal podría establecerse como uno de los reinos, el Reino de Portugal y los Algarves. Algarves norteafricanos. Por último, quedan los territorios del norte de África. No solo Ceuta y Melilla, sino también la Isla de Perejil, el Peñón de Belés de la Gomera, las Islas Alucemas y las Islas Chafarinas. Juntos podrían formar un reino propio, el Reino de los Algarves. Es un título que ya tiene el rey de España, y que los reyes de Portugal ya usaron para referirse no solo al Algarve portugués, sino a los Algarves del otro lado del mar. Es decir, las posiciones portuguesas en el norte de África. El Reino de los Algarves tenía su propio escudo, muy chulo, para representar las tierras. Así que sí, estas son, en nuestra opinión, las comunidades autónomas que debería tener España, basándonos en los antiguos reinos y principados de las coronas de Castilla y Aragón, con la excepción de Badajoz. Sigue sin ser una división perfecta porque está constreñida por el desastre de las actuales provincias, que en nuestra opinión habría que modificar, con lo que tendríamos las fronteras perfectas. Pero bueno, si las mantenemos, es la división que nos queda y que nosotros defendemos. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con la división? ¿Cuál es deberían ser las regiones desde tu punto de vista? Te leo en los comentarios. Muchísimas gracias por habernos visto y nos vemos en el próximo vídeo.